¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Meganoticias TBC. Le recuerdo, es noche de lunes y es noche para opinar y como cada semana doy la bienvenida a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias, Andrés Villarreal de Meganoticias Sinaloa y Eduardo Torreblanca Yax, colaborador de Meganoticias TBC y columnista en el periódico El Financiero. Buenas noches compañeros. Y bueno, vamos a dar inicio con Ricardo Rafael, quien publica hoy su columna en defensa de la autonomía. En el periódico El Universal. En ella hace un recuento sobre el origen e importancia de los órganos autónomos en México, hoy tan apabullados por el gobierno. Los órganos constitucionales autónomos son la aportación más reciente a la República para evitar el regreso del país a situaciones políticas como las impuestas por Santana, Porfirio Díaz o por el presidencialismo exacerbado del PRI. Efectivamente, saludo con mucho gusto Eduardo Andrés Paco. Bueno, aquí el columnista Ricardo Rafael, como ya se ha dado en esta introducción, habla básicamente de para qué han nacido estos órganos para contrarrestar de alguna forma el poder. Pone como antecedente lo que ocurrió con Porfirio Díaz, lo que ocurrió con Santana a través de la historia y lo que quedó plasmado en la primera constitución en donde se plantea precisamente el crear estos órganos de contrapeso para que el presidente, el poder, no tenga todas las decisiones. Para eso fue, y así fue, hace esta crónica Ricardo Rafael en esto. Él habla en una segunda, digamos, en una tercera ola de tratar de que estos organismos sigan haciendo este juego de contrapeso. Habla precisamente de los 70 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional y que fue roto precisamente con este organismo que nació, que fue el Instituto Federal Electoral. Estamos hablando allá por los años de 1996, no hace mucho, ¿eh? Y de ahí precisamente han nacido, hasta el momento se contabilizan nueve organismos que han nacido para crear contrapesos al presidente. Remata el periodista, me parece que esto es la parte fundamental. Dice Ricardo Rafael, los errores cometidos por los órganos autónomos, si es que hay errores, se deben de corregir. Siempre y cuando no sea la autonomía la que se busque eliminar en el claro mensaje que manda al presidente Andrés Manuel López Obrador con este pleito que ha iniciado con los organismos autónomos que formarían contrapeso, Paco. Así es. Ahora, ¿qué le molesta a Andrés Manuel López Obrador de estos organismos autónomos, Andrés? ¿Qué? Bueno, a mí me parece que también, Andrés Manuel, no sé si ha explicado exactamente qué es lo que molesta. Pero sí ha dicho en más de una ocasión que hay algunas áreas que se pasaron, facultades del Estado, se pasaron a estos organismos autónomos y parece que en el fondo, al menos eso saco en conclusión de algunas de las declaraciones recientes, sobre todo la semana pasada y la antepasada, porque ya lleva varios días hablando del tema, y refiriéndose específicamente al Consejo, al regulador de energía. Consejo regulador de energía. Ahí me parece que ha dejado claro que se trata de algunas facultades que quisiera que retomara el Estado. Eso deduzco, digo, por algunas de las declaraciones que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Pero obviamente no es la vía que está siguiendo, atacándolos todas las mañanas a través de las conferencias, de las mañaneras, de las conferencias matutinas. Evidentemente, este es un asunto de Estado. Yo creo, esa ya es mi posición, que son demasiados los organismos autónomos en México que han demostrado a algunos de ellos no funcionar de la manera que esperamos los ciudadanos, pero eso ya requiere una revisión de fondo, incluso hasta reformas que van en otro sentido. E incluso también debiera ser como mucho más claro, ¿no? De repente se ve como que el órgano de gobierno está atacando a estos organismos autónomos y ya no desde las conferencias matutinas, sino el gobierno como tal. Es decir, estas declaraciones de la Secretaría de Transparencia, por ejemplo, señalando que había conflicto de intereses dentro del Consejo Regulador de Energía, pues me parece que es ya un ataque frontal. O las declaraciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en el mismo sentido, eso no lo concibo, que se estén revelando información, si forman parte de una investigación, eso es reprobable, por supuesto. Vamos, por lo que tú estás... Adelante, adelante, Dalo. Mira, le molesta que no piensen como él. Le molesta porque de alguna manera incomoda su proyecto de gobierno. Le molestan porque fundamentalmente, de manera fundamental, no los entiende y no comprende que finalmente son procesos, son instituciones u organismos que ayudan al balance de fuerzas y que son representantes, finalmente, aunque sean perfectibles, de un gobierno democrático, como sucede en otras naciones. Pueden no funcionar correctamente, pueden haber tenido incluso defectos o errores importantes, pudieron haberse doblegado ante los gobiernos anteriores, pero son instancias que son fundamentales para el ejercicio de un gobierno con diques al ejercicio del autoritarismo. Y me parece que fundamentalmente Andrés Manuel López Obrador está molesto porque simple y sencillamente no piensan como él. ¿Eso llevaría a desaparecer a estos organismos autónomos? Eso quisiera, pero bueno, es una cuestión ciudadana y de los sectores no permitirlo, por supuesto. Son perfectibles, no porque no hayan funcionado correctamente. Según su punto de vista, tenemos que eliminarlos. Así es. Vamos. Claro. Yo creo... Sí, adelante. Creo como Eduardo igual. A ver, creo que son perfectibles, creo que son mejorables, creo que pueden mejorar mucho, pero son organismos que fueron creados precisamente para tener ciertos contrapesos. Uno de ellos, el más importante, el Banco de México, fue creado precisamente para evitar que los gobiernos desde el Ejecutivo tuvieran la tentación de estar echando a andar la maquinita del dinero para controlar la inflación y ha funcionado. El Banco de México ha tenido esa función hasta el momento, afortunadamente. El Instituto Nacional Electoral hoy, antes el IFE, este organismo que también fue creado luego del gran fraude, donde por cierto el generador de ese fraude hoy está insertado en este gobierno nuevo. Sí, a partir de esos hechos, nace la idea de crear un Instituto Nacional Electoral que fuera ciudadanizado, que es perfectible, que no hace las cosas como muchas veces nos gustaría o que fuera exactamente ese órgano imparcial que organizara una jornada electoral. Ya ha tenido seguramente muchas deficiencias. Por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, que ya hemos comentado, que es el punto que ha generado precisamente una de las grandes diferencias que ha encabezado el presidente. Pero así podemos mencionar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el mismo INEGI, lo que es el CONEVAL, que fue creado para un sistema para evaluar las políticas públicas y que de alguna forma, bueno, esto como dice Eduardo, que no sea simplemente porque no le gusta al presidente. ¿Y los contrapesos entonces? Yo creo que aquí es donde están, no hay contrapesos. Ese es el problema y pareciera que todo lo que se oponga a la idea del presidente, pareciera que ese es el enfoque que se está tomando hasta el momento. Es amedrentarlos porque, por ejemplo, en el caso del presidente de la CRE, que se dijo que iban a presentar pruebas, nunca se presentaron. Simple y sencillamente nada más fue amedrentarlo. Y se ha parado ya todo. Bueno, déjame decirles que se ha utilizado todo el poder del gobierno de existir. Desde mi punto de vista, Paco, desde mi punto de vista, el organismo sine qua non, el que mejor refleja la importancia de la autonomía, es el Banco Central, el Banco de México. El Banco Central fue provisto de autonomía y espero que las cosas no avancen a tales extremos que Andrés Manuel Observador se parezca a Trump criticando y poniéndose de malas porque el gobernador del Banco Central no hace lo que a su juicio debe de hacerse en materia económica. Sería gravísimo que eso sucediera porque ya le está dando un llegue al presupuesto del Inegi, ya obligado al Inegi a enfrentar un proceso legal para defender sus funciones en relación al presupuesto que requiere para realizar esas funciones. Entonces, yo espero que el asunto no avance al extremo de incomodarse con la autonomía del Banco de México porque esos son algunos de los factores que lo dibujan perfectamente en el exterior. En riesgo, en riesgo. Por último, me gustaría, antes de ir a un corte, Andrés, conocer tu punto de vista. Bueno, yo creo que ahí es indiscutible los avances que se han tenido en estos organismos autónomos que mencionó Raúl Frías. Es decir, nadie tiene dudas de que el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representan un claro contrapeso. Quizás donde empecemos a tener algunas dudas es en la competencia, en las telecomunicaciones y en el Comité para el Regulador de la Energía. Quizás en esos tres organismos autónomos es donde esté centrando más el asunto Andrés Manuel López Obrador. No me parece mal que como Ejecutivo muestre su desagrado con algunos organismos autónomos, pero que lo debe hacer por las vías institucionales e incluso plantear algún tipo de reforma, pero no la manera en la que lo está haciendo, atacando desde las mañaneras o incluso abriendo procesos de las entidades, de las instituciones internas como la UIF o como juicios exato. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos más para opinar esta noche en Meganoticias TVC. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Para Opinar. Hoy en su columna denominada Una Negociación a Morir, Raimundo Rivapalacio describe los momentos de tensión y discrepancia que se vivieron en el Senado durante las negociaciones de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. Rivapalacio asegura que ni los militares ni el presidente López Obrador quedaron satisfechos con el resultado final. Pero contrario a lo que muchos pensaron, incluido quien esto escribe, el consenso interno y externo que tuvo la oposición para oponerse al proyecto de López Obrador les dio la fuerza para no doblarse y mandar una señal al gobierno. Pese a ser una fuerza minoritaria, hay momentos donde si se mantienen unidos pueden frenar la colonización nacional de la Cuarta Transformación. A mí me parece que han seleccionado la producción para opinar el mejor párrafo de esta columna de Raimundo Rivapalacio, además de que evidentemente cuenta con información sobre el tema, este paso, estos meses que hemos llevado a cabo y que hemos presenciado, el debate, algunas veces ríspido y otras no, para llegar a la conformación de la Guardia Nacional. Esta parte última, donde la oposición parece haber entendido que sí puede frenar la colonización de la Cuarta Transformación, si se lo propone y si llegan de esta manera. Donde viene el asunto, quizás que ya no nos gusta tanto, es que justo después de aprobarse esta reforma, Andrés Manuel López Obrador dice una cosa, que él de todos modos va a poner un mando militar. Y después dice Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, que la reforma no le prohíbe al presidente poner un mando militar, que fue justamente uno de los puntos neurálgicos del debate. Me parece, sin embargo, que hace en el bloque anterior, algunos de nosotros decíamos que faltan contrapesos. Incluso alguien, no me acuerdo muy bien, dijo, no hay contrapesos. Yo creo que sí hay contrapesos. El Congreso, con todo y la mayoría que tiene, hablo del Senado y de la diputación, de los diputados, con todo y la mayoría que tiene Morena apabullante, hay al final un tipo de contrapeso. Los medios seguimos siendo un contrapeso. Los órganos autónomos y el recurso que interpuso el Inegi con respecto a su presupuesto es también un contrapeso. Habría que ver de qué tamaño y de qué peso es ese contrapeso, Andrés. Sí, claro. Bueno, es que los gobiernos los hacen las mayorías, Paco, y Morena tiene una mayoría en ambas cámaras y tiene mayoría en algunos congresos también del país. Eso le da una fuerza. No se hace de otra manera los gobiernos. Hasta en los parlamentos, en el sistema parlamentario, igual se tiene que construir una mayoría. Aquí Morena ha tenido la mayoría desde el 1 de julio y desde que empezaron los gobiernos. La tiene en el Senado, la tiene con los diputados, tiene el Poder Ejecutivo. Digo, no hay otra forma de hacer los gobiernos. Que hay cosas que no nos gustan, pues bueno, para eso estamos nosotros. Ese es nuestro trabajo periodístico. De los organismos autónomos, igualmente. Y dentro de todo eso, Andrés, Raúl, Eduardo, sí, mucho aplaudimos, mucho aplaudieron los políticos, los legisladores. El propio presidente aplaudió el acuerdo y el logro de la Guardia Nacional, que estará firmándose el próximo jueves sin mayor trámite. Pero aquí el punto es, y lo pongo de mi parte, me parece que es una simulación esto que mencionas. Uno de los problemas era la Guardia con mando civil o militar. Se definió que fuera civil. Y al día siguiente, apenas después de decir bravo, dice no, pero ¿saben qué? Yo decido si es civil o es militar, Raúl. Mira, hay varios temas, Paco. Es que sí es importante. Lo que aprobó el Senado son varias cosas. No solamente es esta parte que finalmente queda así como que hay una contradicción. Se derogó, por ejemplo, uno de los artículos en donde iba a haber un consejo de militares, que sería la cabeza de esta Guardia Nacional. Eso, de alguna forma, se derogó. Es un artículo importante que, de alguna forma, se le dio la vuelta. Efectivamente, el presidente tendrá la facultad de nombrar a un militar, pero que tendrá que estar en licencia, tendrá que tener licencia o ser retirado. No podrá ser en funciones. O sea, yo creo que hay varios temas que en esta iniciativa y que el Senado, como ya se comentó ampliamente con esta oposición que se formó, más la opinión de los expertos que parece que sí fueron escuchados. Raúl, ¿en dónde queda entonces el secretario de Seguridad Pública? Bueno, será, seguramente estará en la estructura. A ver, tiene 90 días todavía que se cree la ley correspondiente, luego de que el Congreso de la Unión, yo creo que no va a generar ningún problema. Y luego tendrá que ser aprobada esta modificación constitucional por el 50% más uno de los congresos de los estados. Hay que recordar que hubo un cabildeo muy importante del mismo gobierno federal, de López Obrador, con los gobernadores, donde se les pidió todo el apoyo, por lo que es muy seguro que ya no va a tener ningún obstáculo esta creación de la Guardia Nacional. Habrá que crearse los reglamentos, habrá que formalizarse la ley, tendrá que fijarse todo este esquema de la estructura. O sea, yo creo que todavía no sabemos más que lo que se ha mencionado en esta iniciativa, que serán los militares que no van a quedarse más, no se va a quedar más de cinco años los miembros del Ejército. Van a tener facultades, que es una de las preocupaciones que había en muchos gobiernos municipales y estatales. Pueden llegar esta nueva policía y podrá actuar en los municipios, podrá detener personas, podrá detener en los estados personas que hayan violado la ley y serán puestas inmediatamente ante el Ministerio Público. O sea, hay varios temas, hay varias cosas pequeñas que hay que leer entre líneas para poder ver el alcance precisamente de esta nueva Guardia Nacional, que de alguna forma pretende pacificar al país en los próximos tres años. Y ojalá lo logre, lo deseamos. Adelante, Eduardo. Mira, yo los escucho en el reconocimiento de que esos no son asuntos que yo, digamos, ni medianamente entienda o domine. Y veo que son ustedes muy sesudos, le están echando muchas ganas al análisis, cuando finalmente tenemos que pensar en el ciudadano. Y en ese terreno yo me pongo, a mí como ciudadano me vale, si es mando militar retirado en funciones, jubilado, lo que quiero es que yo pueda salir tranquilo a la calle, mano. Y si el narco ha llegado a los niveles que ha llegado a las puertas de la presidencia, es porque hay que dar una respuesta contundente a esa realidad. Y a mí como ciudadano no me interesa si sea militar o sea militar en retiro o en licencia o lo que sea, pero yo lo que quiero es paz en las calles. Y si eso lo va a lograr, bienvenido. Coincido, coincido contigo, nada más déjame decir esto. El problema no es quién va a tener el mando, el problema es que no haya transparencia, que se diga una cosa de una forma y luego se cambie y se diga de otra forma. Ese es el tema, ¿sí? Ese es el momento. Y además, Paco, no solo ese es el tema, sino también el diablo está en los detalles, como decía hace un momento Raúl, en esa lectura como mucho más profunda de lo que fue la reforma. No quiero ser sesudo, Lalo, y me pongo también del papel, o parecer sesudo, del papel del ciudadano, creo también. Me parece que si el presidente ha dicho que va a poner un militar en retiro, todos sabemos que es sacerdote una vez, sacerdote toda la vida. Militar una vez, militar siempre. Claro, por supuesto. Es un asunto ya que se lleva, es inherente, es una formación de toda la vida, ser sacerdote como ser militar y no es tan sencillo como, ah, ya no me pongo la chaqueta y ya. Claro. Pero al final coincido con Lalo de que al ciudadano no le importa si es un militar en retiro o no. Creo que hay cosas que nos enfrascamos en esa discusión muchos meses, pero tiene que ver también con fundamentos internacionales con respecto al ejército. Yo planteé yo a quien para opinar hace varios meses antes de que se nombrara el gabinete de Andrés Manuel López Obrador que era fundamental que diera un paso en la Secretaría de la Defensa Nacional y nombrar un civil y no se dio ese paso. Así es. Y solamente hay dos países en el mundo, Guatemala y México, que siguen teniendo y nunca han tenido a alguien diferente que no sea militar en la Secretaría de la Defensa. Entonces me parece que si en la Guardia es o no es un detalle, pero me parece que hay muchos más importantes y hay uno que a mí me preocupa particularmente y es que se le está llevando o cargando a la Guardia Nacional demasiada responsabilidad. Una Estrategia Nacional de Seguridad o un Plan Nacional de Seguridad en México donde en 2018 tuvimos 94 asesinatos por día, digo, la Guardia no lo va a resolver por sí sola. Eso es que nos quede claro desde ahorita. Así es, Raúl. Oye, Paco, por cierto, déjame decirte a ver, rápido, rápido, rápido. Miren, se nos olvida posiblemente que el Ejército Mexicano ya es encabezado por un civil, ¿eh? ¿Cómo? Pues el presidente de la República. Bueno, claro, claro. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Es el jefe supremo, claro. Sí, sí, sí. Raúl, la verdad. Bueno, eso es en todos los países, ¿no? Sí. No, a ver, lo comentaba, hay varias cosas dentro de esto, y bien, y coincido con Eduardo, en que al ciudadano no le importa si... Porque normalmente nosotros, los ciudadanos, simplemente decimos es que es culpa del gobierno o es la policía, sin definir si es la policía municipal o la policía estatal o si va a ser la policía federal. Hay varios elementos que, por ejemplo, se están considerando un elemento de la Guardia Nacional va a poder ser sujeto al fuero civil en caso de que haya una violación a la conducta o a los derechos de las personas. O sea, trae varios temas que seguramente va a ser importante ver cómo va a ser su implementación. Por ejemplo, todos los nuevos elementos de la Guardia Nacional no van a ser del Ejército, van a ser nuevas incorporaciones de ciudadanos que se incorporan a esta Guardia Nacional y que deberán tener una... civiles, deberán tener una capacitación estricta tipo militar, según dice la misma ley. Va a ser interesante, pero finalmente coincido con Eduardo, con Andrés, me parece que los ciudadanos ante la ola de delincuencia y simplemente como un dato, ahora que se dan a conocer los datos del Secretariado Ejecutivo de Nueva Cuenta, enero ha sido uno de los peores meses de homicidios. Las cosas no van mejor, las cosas están peor. Aquí en Jalisco, ¿para qué te platico? En el estado de Guanajuato, en el estado de México, en fin. Yo creo que aquí lo importante es que después de esa discusión de varios meses, de diferentes visiones, no va a cambiar mucho el esquema que ya actualmente están los militares ejerciendo funciones de policía, pero hay que normarlo. Así es, y una señal más dentro de todo esto, y hay que acotarla, es que se llegó a un acuerdo unánime, y esto, por un lado, permitió cambios en la minuta que mandó la presidencia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se escucharon, o al menos eso se pretende, se escucharon voces y se formó de la forma en que la sociedad quiere esa Guardia Nacional. Esto abre una ventana de oportunidad porque vienen todavía temas importantes y a boca de jarro, te digo, viene la reforma laboral, en la que, por supuesto, generará mucha polémica. En fin, vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos, todavía tenemos mucho que platicar y qué opinar. Regresamos. Fin de semana de consulta ciudadana, y como era de esperarse, ganó el sí para instalar la polémica termoeléctrica de Huesca en Morelos, de acuerdo con datos mostrados por el presidente López Obrador esta mañana, la consulta realizada del fin de semana, el 59% de los ciudadanos se declaró a favor de electricoeléctrica y el 40% en contra. El ambiente de esta jornada de consulta allá en Morelos no fue el mejor, hubo protestas, sabotaje en los lugares de votación y un clima de enojo que tiene que ver con el asesinato del activista Samir Flores. Entonces, ¿hacia dónde va a llevar esta situación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? De nuevo, una consulta ciudadana, que no es un ejercicio democrático, que puede ser una decisión disfrazada. ¿Se debe o no se debe de tomar en cuenta su opinión? Bueno, lo quiere tomar en cuenta cuando finalmente es una imposición que ha manifestado el presidente de la República y su equipo. O sea, cuando quiere que el pueblo sabio opine, pues le suelta ahí una encuestita que a mí, en lo personal y con todo respeto digo, se me hace una vacilada, porque aunque el pueblo es sabio, hay cuestiones de su conocimiento que me parece que son rebasados por mucho, como es el caso de la aeronáutica civil y el caso también de la termoeléctrica, porque si tú te das cuenta, si nos damos cuenta, saldrá no solamente muy cara, sino que en términos económicos es más barato hoy producir electricidad a partir de otros métodos más limpios, incluso más eficientes. Y me parece que imponer una construcción de esa naturaleza con los costos de contaminación que esto implica, no puede hacerse de espaldas a los intereses de las comunidades. Yo la verdad es que ahí creo que el presidente de la República y su equipo se equivocan rotundamente. Es mi punto de vista, por supuesto, y que cuando se trata de imponer voluntades se aprovechan de las encuestas, no importando que las propias comunidades afectadas, las directamente afectadas, manifiesten su inconformidad, Paco. Gracias. Raúl. Mira, es una consulta, una ganso consulta, o sea, como las que hemos visto, las consultas estas son de mentiritas, pero de alguna forma le sirve al presidente para poder validar las acciones, como fue el aeropuerto de la Ciudad de México, como la implementación de los programas, como lo que va a suceder con el Tren Maya y con esta consulta. Y coincido con Eduardo en que falta información en que la gente, el ciudadano, el pueblo bueno o el pueblo malo, según quieras, y en esta definición de seguir dividiendo el país entre buenos y malos, que ha sido la política que ha iniciado este gobierno desde hace 86 días, que inició en dividirlos entre los buenos y los malos, es exactamente lo mismo. La consulta no tiene ningún valor, Paco. ¿Qué es lo que reclaman los grupos de ejidatarios? Que el agua que va a utilizar esta termoeléctrica la va a contaminar y que va a generar problemas a los campos agrícolas de toda la vida. Pero por otro lado, también tenemos una termoeléctrica que ya está construida, que se invirtieron millones de pesos y está inutilizada y que puede ayudar a generar energía a través de esa conexión que falta para conectarle simplemente los ductos de agua, según se ha informado. Entonces, el presidente sigue utilizando estas consultas populares que no tienen valor metodológico, que son simplemente para tener esa validez y que ya vimos, los grupos opositores generaron protestas, quemaron las urnas, hubo detenidos, algunos estudiantes también y finalmente no va a pasar. Pero no se convence en este caso y son las grandes diferencias. Por un lado, se utilizan argumentos técnicos para cancelar una obra y en otro lado, se utilizan otro tipo de argumentos para continuar con una situación que me parece pudiera hacer. ¿Te refieres al caso del nuevo aeropuerto internacional de México? Bueno, siguen trabajando hasta donde yo entiendo, siguen construyéndolo y hoy en la mañana el presidente decía que no podían dejar parada una termoeléctrica que se le había invertido tanto dinero. Bueno, pues, ¿qué pasa con el aeropuerto? Es exactamente lo mismo. Aplícalo al aeropuerto, pues sí, sí. En fin, Andrés. Creo que hay un tema que no hay que dejar de visualizar, que es la sustentabilidad de algunos de los proyectos macros que se estaban manejando en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Hoy día, en el siglo XXI, es básico tomar en cuenta la sustentabilidad de todos estos proyectos. El Tren Maya es básico, la termoeléctrica sin duda también lo es. Mucho más el Tren Maya quizás, pero ambos proyectos y cualquiera otro, porque también tiene un problema de sustentabilidad el nuevo aeropuerto, o lo tenía, ya no lo sabemos y continúan. Pero creo que ese es un punto básico, la sustentabilidad. Y segundo, me parece que hay que voltearle, aquí ya es el momento de voltearle al gobierno federal el tema de las consultas. ¿Y cómo puede hacerse? El movimiento tiene que ser desde los ciudadanos hacia el gobierno, no va a ser al revés. Estamos todos convencidos que estas consultas no sirven más que para validar cualquier decisión que ha tomado hasta el momento el gobierno federal. Pero así no nos sirven a los ciudadanos, nos sirven una decisión informada y el gobierno en las obligaciones básicas que tiene es realmente informar. Y lo segundo es consultar con quienes resultan directamente afectados o beneficiados con cualquiera de los proyectos, desde una techumbra hasta una termoeléctrica, desde una carretera o un camino hasta el tren Maya. Cualquiera de ellos debemos de poner como premisa básica que los implicados tengan que estar informados con información certera, real, de lo que está ocurriendo. Y segundo, que sean consultados, pero no de esta forma. Y ahí es donde tenemos que revertirlo. Si queremos consulta y no la queremos como la estás haciendo. Información que la sociedad crea y ese es tal vez uno de los puntos más complicados porque hay quienes a ciegas absolutamente van con lo que diga el presidente y no se mueven de ahí. Y bueno, y además de esto tú decías que el tema era que la sociedad tendría que revertir esta tendencia de las consultas. Yo creo que debe de ser la autoridad que no puede permitir este tipo de consultas cuando no están previstas que se lleven a cabo así. Sí, pero aquí ¿cómo le hacemos? Es la autoridad la que lo está promoviendo, Paco. Gracias. Ese es el asunto. Aquí el tema es información, información exacta, verás, porque como fue en el tema del aeropuerto de Santa Lucía y las declaraciones de los organismos internacionales de que no había posibilidad de que funcionaran los dos aeropuertos, pero siempre se manejó dualidad en la información, no se encargó el gobierno de clarificar si realmente los aviones se repelen como se dijo o no se dijo por parte del secretario y aquí exactamente lo mismo. El presidente dice es que no se va a contaminar de los ejidos alrededor de la termoeléctrica. Sí, pero la información, la gente hoy como se ha mencionado se necesitan proyectos de sustentabilidad que protejan el medio ambiente como prioridad y de alguna forma también todos estos proyectos productivos echarlos a andar si es que es conveniente. Aquí lo que simplemente yo observo es que hay una dualidad, hay un según lo que el presidente y su equipo piense que es lo que se tiene que hacer, eso se empuja y si no se descalifica como el caso de las opiniones valiosas del Instituto Mexicano del Petróleo en el caso de la refinería de Dos Bocas que le dicen al presidente no es viable y ¿qué pasó? Pues adiós, simplemente. Así es, déjenme rápidamente cambiarlo. No, sabes... Sí, adelante Eduardo. No, mira, es que no solamente es la sustentabilidad que hoy es fundamental como ya lo señalaron mis compañeros, sino también la rentabilidad, ¿eh? O sea, ¿a qué le estamos invirtiendo? ¿Al pasado o al futuro? Ahí nada más con eso la dejo. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema porque en las últimas semanas, más allá del tema del desabasto que en algunas comunidades todavía se mantiene del desabasto de gasolina, los precios de la gasolina han sufrido aumentos en algunos casos, como lo comenta en nuestro auditorio, estratosféricos de entre uno y dos pesos. Y yo quiero aquí recordar que apenas el 2 de enero pasado, en la mañanera, el presidente dijo que la gasolina subiría de acuerdo a la inflación que se calculaba en aquel entonces en 3.5%, pero dijo y subrayó no subirá más de 40 centavos en 2019, en todo el año. Y estamos hablando que apenas a dos meses ya vamos sobre el uno y en algunos casos hasta dos pesos. Sí, y va a tratar de argumentarlo como que el alza es en promedio a lo largo del año. Y ¿sabes qué? Que se equivoca porque la tendencia del petróleo lamentablemente es hacia la alza y como no producimos el petróleo suficiente y tampoco refinamos el petróleo para hacerlo a gasolina, tendremos que seguir importándolo y entonces tendremos que significarlo porque el gobierno no va a sacrificar al IEPS que es el patrón de ajuste, ese colchón de ajuste que tiene para poder no reflejar de inmediato el alza del petróleo y de la gasolina en el consumidor final. Pero como no quiere sacrificar al IEPS porque tiene muchos compromisos de índole social, vamos a tener que absorberlo nosotros. Ya los microgasolinazos van en camino y no van a parar. A ver, en este tema del IEPS, Eduardo, tenemos ya algunas semanas en que ya no está subsidiado. No, pues por eso sigue subiendo porque si sube el petróleo y quiere mantener el precio de la gasolina a como estaba, evitando el gasolinazo, va a tener que sacrificar ese ingreso del IEPS, que es el ingreso que necesita hoy en día. por eso no lo subsidia porque el precio del petróleo estaba bajo. En la medida en que vaya creciendo, el riesgo de perder el ingreso del IEPS en alguna proporción crece y eso no le conviene a las cuentas del gobierno y por eso lo va a dejar ir. Ya estamos, mira, antes de la guerra del Huachicol, el precio de la gasolina estaba por debajo de los 20. En la Ciudad de México, yo estoy viendo paso por gasolinerías y ya veo que hay gasolinerías donde va arriba de 2.15 y antes del Huachicol estaba menos de 20. Sí, así es, así es, Raúl. Sí, oye, ahí vale la pena nada más y Eduardo seguramente debe tener el dato, cuando el presidente en campaña y recién entró al gobierno, sí, había señalado que no iba a haber más gasolinazos, sí, de alguna forma y que siempre ese tipo de promesas en campaña tendrían alguna justificación, pero ya como gobierno es complicado de alguna forma mantener esto, sobre todo en un aspecto tan sentido como es el tema del incremento. Y en aquel entonces se hablaba de que el precio de la gasolina estaba compuesto básicamente de tres elementos, uno de ellos era el costo del petróleo, uno, el costo básicamente del mercado cambiario, un tercer elemento era el transporte, por eso aquí en Jalisco pagamos la gasolina mucho más cara que Veracruz y otras entidades del país y el elemento del impuesto que es el que seguramente Eduardo hace referencia es el que el gobierno de alguna forma podría sacrificar en este IEPS para poder equilibrar y mantener un precio estable de gasolina. Sin embargo, bueno, esto ya se ha vuelto yo no sé lo que se dice en las mañaneras, lo que se dice luego como una acción de gobierno de repente ya no es porque en este tema en temas de carácter económico las variables pueden cambiar sobre todo cuando no tienes tú el control del precio del petróleo del mercado cambiario y que aún así según los expertos y Eduardo no me dejará mentir pues dicen que aún así se mantiene cierta estabilidad macroeconómica hasta el momento no sé cuánto tiempo va a durar esto yo creo que aquí en el precio de la gasolina tiene el gran tema Andrés Manuel López Obrador adelante adelante yo digo que aquí en este tema del precio de las del precio de las gasolinas me parece que tiene el gran tema Andrés Manuel es decir este repetir de los gasolinazos durante campaña y ya siendo presidente es donde cuadrar el asunto del precio ya va a ser mucho más complicado y ahí sí va a tener un gran costo político así es por supuesto claro que sí en este entorno yo quisiera preguntar porque alcancé a leer esta esta mañana o fue ayer no recuerdo exactamente que bajó la importación de gasolinas durante enero es así Eduardo todo parece indicar yo no le daría mucha confiabilidad tomando en cuenta que se requirió de un abastecimiento muy intenso por el combate al huachicol eso es lo que aparentemente dicen entonces yo no veo que haya incluso se tuvo que comprar gasolina de emergencia para tratar de atender el desabasto el asunto de la gasolina es muy delicado porque es un precio fundamental en cualquier economía en cualquier economía y porque desafortunadamente estamos importando por ejemplo en el caso de la premium importamos más del 98% de esa gasolina así es a mí me parece que el asunto ahora si toman en cuenta y nada más lo dejo como referencia el transporte es 14 veces más caro hemos preferido conducirlo a través de pipas o sea yo no sé cómo le está componiendo las cuentas de la gasolina del gobierno federal pero evidentemente no quiere sacrificar el IEPS y tampoco quiere pues dejar de traducir al consumidor estas modalidades de transportación que han resultado mucho más caras pues hasta aquí esta noche para opinar le agradezco a mis compañeros Eduardo Andrés Raúl muchas gracias y sobre todo a usted por permitirnos entrar a sus hogares y darle este panorama y estas opiniones para que usted forje la propia por supuesto lo invitamos mañana noche para opinar con Raúl Frías y lo dejamos con los memorables muy buenas noches y lo dejamos y lo dejamos ¡Suscríbete al canal!